Vinimos hasta el loteo Parque Sur a través de las cámaras de Lancasti TV para mostrar cuál es la situación hoy de este conflicto que aparentemente ha tenido una solución por parte del municipio. Este espacio, este loteo destinado para Espacio Verde ha sido cedido al menos dos tramos de este terreno para los vecinos que lo habían usurpado hace días atrás. Hay otro grupo de vecinos que son los que usurparon hace dos meses. Usurparon terrenos que habían sido entregados a catamarqueños en el año 2013 y que solamente algunos pudieron hacer algo dentro de sus viviendas. El municipio en este caso lo que le ha facilitado a los vecinos es la posibilidad de aquellos que en el 2013 se lo cedieron y no hicieron nada poder reclamarlo y tener una prórroga. Pero mientras tanto hay vecinos que hace dos meses usurparon y todavía están en incertidumbre si lo van a reubicar o no. Este es justo el testimonio, hace minutos nada más, estaban los dos. Estaban los que en el 2013 se lo entregaron y no hicieron nada y los que los usurparon. Este es el testimonio de una de las vecinas que dice yo me voy pero necesito reubicación. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente. Estamos de hace dos meses más o menos en los terrenos que dieron, que hace siete años no hicieron nada. Bueno, ahora resulta que con todo esto de que se vinieron más gente a usurpar ya empezaron a salir los dueños de los terrenos estos que supuestamente ya tenían dueños. Sí, hace unos minutos vino la dueña pero bueno, no nos dijo nada pero es como que ya le están por hacer la vivienda y qué sé yo. Este terreno de mi sobrina, ella sí está dispuesta a salir del terreno pero siempre y cuando le den una solución para ella para que pueda tener un hábitat donde está. ¿Y cuál fue la solución que dio el municipio? ¿Para quiénes en el día de ayer? En el día de ayer estoy enterada de que dieron solución nada más que a la gente que está en el espacio verde. Dieron la solución de que van a dar dos partes del espacio verde menos uno en el cual creo que salen 80 terrenos de cada espacio que serían 160 personas que van a ser beneficiadas. Después, no sé, para los demás, o sea, los que estamos primero todavía no nos dicen nada, no nos dieron ninguna respuesta. Vamos, preguntamos por el tema de los expedientes que hicimos y presentamos pero no tenemos todavía respuesta. Usted también vive en esta zona. Nada más que a diferencia del resto, ¿a usted no le reclamaron? No, jamás me reclamaron, pero no sé si se asimaron allá en Catastro. Eso todavía no sé. Lo que pasa es que mi terreno, si usted lo ve, está muy lleno de peñones grandes, de piedra y todo, así que es imposible estar. Yo hice un espacio adelante donde hice mi chancho. ¿Vos estás viviendo? Sí, ella está viviendo. ¿Cuántos chicos tenés? Yo tengo una sola. ¿Una sola? Sí. ¿Y vivís acá? Sí, acá vivo, yo vivo todo acá. Bien, y decía tu tía que vas a salir siempre y cuando... Sí, yo voy a salir, pero que me reubiquen. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente.